En este vídeo queremos demostrar una propiedad en la que se usa una regla de la lógica clásica como es la regla de la eliminación de la doble negación. En concreto, lo que queremos demostrar es que si tenemos P y también tenemos la negación de la negación de Q y R, entonces se puede demostrar la negación de la negación de P y R. Bien, esta propiedad también está demostrada en el curso de lógica, en el tema 2, en la página 5 y su demostración es la siguiente. La voy a comentar porque eso, como siempre, va a ser el punto de partida de nuestras demostraciones en LEA. Veamos, las dos premisas que tenemos son P y la negación de la negación de Q y R. Y hay que demostrar la negación de la negación de P y R. Bueno, si vamos analizando hacia abajo, a partir de P, por la regla de introducción de la doble negación, podemos obtener nono P. Ya tenemos la primera parte. Ahora buscamos R. Para obtener R de 2, de la fórmula 2, por la eliminación de la doble negación, aquí es donde estamos aplicando lógica clásica, se obtiene Q y R. Y de Q y R, por eliminación de la segunda parte de la conjunción 4, pues ya tenemos R. Una vez que tenemos en la 3 la negación de la negación de P y en 5 tenemos R, por la regla de introducción de la conjunción, ya obtenemos lo que queríamos. Bien, pues vamos a ver cómo esta demostración se traduce casi literalmente a LEA. Siempre, como de costumbre, empezamos importando la librería de táctica, declarando que P, Q y R van a ser variables proposicionales y abriendo la lógica clásica porque, como ya he dicho, vamos a usar el principio de eliminación de la doble negación. Bueno, el enunciado, H1 es la primera premisa, P, H2 es la segunda premisa, no, no, Q y R, que es exactamente igual, mayúscula, minúscula, eso no importa, y la conclusión, que es lo que está separado por los dos puntos. Nuestra conclusión es no, no, P y R. Y aquí, dos puntos igual, empezamos la prueba. En el primer paso, ¿qué hemos hecho? Pues aquí, en el primer paso, hemos obtenido no, no, P por la introducción de la doble negación en 1. Mirad que esto se traduce exactamente. Tenemos la hipótesis 3, que es no, no, P, y aquí estaría la parte derecha. ¿Cómo? Lo hemos obtenido a partir de la regla de introducción de la doble negación, que es la regla que teniendo A me va a dar o no A, y lo que necesito es una demostración de A. Bueno, la demostración de A que tengo es H1. Mirad que esto, cambiando la forma de escribir a mano o enlea, es exactamente esto. Bien, siguiente paso. Pues tenemos Q y R por eliminación de la doble negación. Bueno, paso 4, tenemos Q y R por, y ahora aquí, la doble negación, la regla de la doble negación en LEAN, es la que se llama NOT-NOT, pero eso es lo que se tiene la equivalencia. No, no, A es equivalente a, necesitamos solo la implicación de izquierda-derecha, por eso es por lo que se pone el punto MP. Y la demostración de no, no, A, que en nuestro caso, bueno, pues es simplemente H2. Bueno, el 5. Bueno, pues el 5 es R por eliminación. Bueno, pues lo mismo. Tenemos 5R por, ¿y qué regla? La regla de eliminación de la conjunción por la derecha. Mirad que esto, todo esto de aquí, es exactamente lo mismo que esto de aquí. Bueno, y por último, se demuestra la conjunción como por la introducción de la conjunción a 3R5. ¿Cuál es la regla de introducción de la conjunción? Si tengo A y tengo B, tengo A y B. ¿Quién en nuestro caso es una demostración de A? El H3. Una demostración de B, el H5. Bueno, ya hemos obtenido nuestra primera demostración. Ya digo que es prácticamente idéntica a la que está en la transparencia. Ahora vamos a empezar a simplificarla para buscar una demostración puramente funcional. Vamos a empezar con las simplificaciones. En el primer paso, hombre, en lugar de escribir, se demuestra, voy a ir haciendo la simplificación de abajo arriba. Se demuestra todo esto, bueno, pues bastaría poner simplemente, aplico la regla de introducción de la conjunción a H3 y H5. Ya está, todo esto lo he podido quitar. Bien, en el siguiente, bueno, mira, aquí ya dije que la regla era y la conjunción E2. Bueno, aquí la he escrito con A en el y en derecha H4, pero esto, en lugar de escribir tanto, podía también usar la anotación del punto y escribirlo simplemente como H4.2, es decir, la segunda componente de H4. ¿Veis? Esta ha sido esta simplificación. Bueno, seguimos simplificando. Vamos a ver. Y ahora es mucho más salto. A ver, ¿el H3 quién es? El H3 en realidad qué es? La negación, la regla de introducción de la doble negación aplicada H1. Luego, en lugar de H3, escribo esto y el H3 ya no lo necesita. ¿Y el H5 quién es? El H5 es el H4 aplicado, vamos, la segunda componente de H4. ¿Y H4 quién es? El H4 es la eliminación de la negación aplicada H2. Bueno, pues en lugar de H4.2, pues tengo esto. Ya veis que la quinta demostración es, en una línea, una demostración puramente funcional. Y, en esencia, como siempre, se queda con la esencia de la demostración, sin ir escribiendo los detallitos de lo que se está obteniendo en cada uno de los pasos. Veis que esto se corresponde prácticamente con esto de aquí, donde H1 y H2 son lo que aquí es premisa unido. Y ahí están las reglas aplicadas de la misma forma. Bueno, vamos a ver ahora cómo se puede hacer la demostración, pero hacerla de forma aplicativa. Bueno, entonces, esto sí, voy a abrir ahora. Al principio, lo que tengo que demostrar es una conjunción y la táctica para demostrar conjunciones es la táctica de dividir. ¿Eso qué va a ser? Bueno, pues en lugar de un objetivo me va a poner dos objetivos. En uno tendremos que demostrar no, no, P. Y en otro tendremos que demostrar R. Bueno, voy a aplicar la táctica, la tenemos aquí. La aplico, ¿veis? Un objetivo es no, no, P. Y luego el otro objetivo es R. Vamos a fijarnos en el primero. El primero es muy fácil. ¿Por qué? Porque el primero es simplemente la introducción de la doble negación aplicada a H1. Bueno, ya lo tenemos aquí y ya tengo demostrado el primero. Y vamos al segundo. Bueno, el segundo es que vamos a introducir una táctica que la vamos a usar por primera vez. El interiorizar la negación. Pushing neck. Eso lo que va a hacer es que esta doble negación la va a interiorizar todo lo que pueda. En este caso, ¿qué va a hacer con la doble negación? Pues lo que va a hacer es quitarla. Es una forma de decir, bueno, elimina la doble negación. Entonces, cuando le diga que interiorice la doble negación en H2, mira que cuando aplique la táctica, ¿qué va a quedar? Pues lo que va a quedar en lugar del no, no. El no, no lo quita y ya está. Y ahora R, ¿quién es? Pues R simplemente es la segunda parte de H2. Es simplemente esto de aquí. Bueno, bien. ¿Se puede hacer otras demostraciones? Bien, la podemos preguntar. Voy a comentar esto. Que me dé pista de cómo hacerlo. Al darle pista me dice, pues se puede hacer por tauto o por finish. Bueno, dejo por compruebo si por tauto es verdad que se puede. La primera sugerencia funciona. La segunda también. Pero, como siempre, para remarcar que estoy, porque finish es una táctica, es bueno, automático. Pero, para remarcar que en esa táctica se está usando la lógica clásica, en lugar de ejemplo le he puesto al lema un nombre, auxiliar, y le he dicho que me escriba los axiomas que se utilizan en la demostración de auxiliar. Le digo que lo escriba y vemos que aparece el axioma de lesión clásica. Bueno, pues eso es lo que nos está diciendo de que se trataba de un principio, o de una propiedad de la lógica clásica, que requiere esas axiomas. Como siempre, esto termina la demostración. La demostración la tenéis en el repositorio de lógica. Exactamente, está ahora en el apartado 265 y también tenéis un enlace a la sección en LEA, aquí ya lo tenemos, en donde podéis también, vení aquí, podéis también experimentar y ver lo que está haciendo cada táctica, experimentar sin necesidad de instalación ni necesidad de escribir nada, porque lo tenéis ahí todo. Y eso es todo por ahora.